¿Cómo andan gente? Sí, falta poner el diente de oro todavía. Me fue bien. Fue agotador. Ahora estoy ya en el punto medio abajo. Hoy viernes. Y fue fatal toda la caminata, las piedras resbalosas. Hay que armarse de un palo, como este. Como una ayuda para el caminante, porque cualquier tropezón te va al suelo. Bueno, después la mochila tiene que estar equilibrada. Por ahí ayer estuve mediodía caminando con la mochila que me tiraba para un lado. Pero bueno, hoy la acomodé bien, pasé la noche. Mucho espuma, mucha espuma. A la noche es terrible, es increíble, no sé. Parece que hay más que antes. Un hermoso lugar, muy lindo. Hay que estar en condiciones. Y hay que andar con cuidado. Hay que andar con cuidado. Las caídas son jodidas. Pero anduve bien. Me había comprado Unas trekking Pero apretaron Las compré No había opciones Quería comprarme Un buen calzado Salió caro Pero compré mal Compré la punta apretada un poquito Y bueno, es posible que pierda La uña del dedo gordo izquierdo Vamos a ver Y del otro lado Me lastimó un poquito El dedo chico Pero bueno, no hay nada que Que no es tan grave Así que bueno Hoy volviendo Falta todavía para llegar Al camino abajo Faltan Por lo menos Tres horas más El día está precioso Ayer amenazó con Llover Pero estuvo bien Todo, todo el tiempo Estuvo muy bien Así que bueno Nos vemos abajo Este Todavía falta Pero bueno Espero que bien Y se habrá terminado La aventura Todavía falta Y el plato Siempre lo tengo Atado a la mochila Atrás Cosa de Manotearlo Veo una grieta Y ya puedo Acceder al plato Al fierrito Que tengo ese Al gancho A la palita Y bueno Esas Esas tres Cuatro cositas Las tengo siempre a mano Así que Bueno Uno nunca sabe Por ahí te tropezás Con algunas grietas Y eso es lo que también hice ¿No? A medida que voy haciendo El descenso Hago unas pruebas Bueno Les mando un abrazo Y nos vemos Más abajo Nos vemos Chau Pero ahorita de mi excursión, limpiándolo un poco, en la seguridad de mi hogar, esta es una de plata, mira vos, de plata, no sé si se puede hacer algún foco, sí, increíble plata, plata libre, sopra un poco para sacar lo que no se pega con el imán, igual es muy poca mugre. Bien. Acá ya separe lo que se saca con el imán, esto lo tiro. Lo abro, lo abro, todo sobre la mesa y con luz. Y deposito lo limpio acá sobre el otro papel. Y acá queda por supuesto oro. Y lo voy a soplar. Listo, ahí está más o menos, limpito, muy poquita mugre, saco el resto de acá, y esto va a la balanza, esto va en el pliegue. Acá tengo una balanza, prendo, es para oro, acá está en gramos, y máximo 100 gramos, y 0,01 gramos es capaz de medir. Acá tengo una bandeja, lo voy a tarar. Listo. Ahora lo deposito acá. Vamos a empujar un poco, para que no ocurra un desastre. Bajo primero la pepita, golpeo un poquito la hoja, y todo baja por el pliegue. Ve que lindo que se ve, acá en el solcito de mi cocina. Ahí está. Vamos a pesar lo de la excursión. 3,50. 3,5 gramos. Esta todavía la voy a pesar, esta la más grandecita. Voy a poner separada. Entonces, dejo este de base, hago el pliegue acá en la segunda hoja, lo pongo acá. Acá tengo el envase de plástico que tengo ahí. Lo apoyo sobre la hoja de abajo, por si se cae algo. Sostengo. Y ahí está. Bien. Vamos a atarar esto. Ahí está. Tengo la pepita. Vamos de vuelta a tarar. Esto es menos de una décima. Sí, es una décima. Está bailando entre 0,09 y 0,1. Así que es una décima. Bien. Adentro. Importante. Observemos. Bien. qué tal, gente. Qué lindo el oro, ¿eh? Poco o mucho siempre brilla ese amarillo. hermosas láminas todo orito alguna pepita mini alguno dirá no, no vale la pena porque es mucho trabajo, pero yo no gasté nada tuve ahí la parte de una semana la mayor parte de una semana trabajando conviviendo con la naturaleza fue un poco duro, pero es lo que yo quise es lo que quiero a mí, a mí me gusta yo desde chiquito que voy a la montaña los últimos años no tanto pero retomé esto miente esto es muy lindo todo pero esto es una unidad de medida que no corresponde fíjense, yo tenía el frasquito hasta casi la mitad esto viene con el XP es muy lindo, vienen dos de estos con una pipeta según el frasquito hasta acá arriba es 1,5 hasta acá es 1, o sea la mitad y hasta donde empieza donde termina el cuellito es 0,5 está escrito acá la rayita, está todo muy lindo las rayitas, todo pero según mi balanza la mitad de este frasquito un poquito menos de eso es como les dije, casi 4 gramos o sea que si yo llenaría todo este frasco serían como 10 gramos y según este frasco que dice es 1,5 así que esto es otra unidad debe ser no sé, centímetro cúbico de agua o de líquido no importa está muy bonito yo lo uso igual pero no hay que fiarse yo pensé que ah bueno voy midiendo voy viendo como como se carga el frasco y a medida que veo como avanza sobre las rayas el oro digo bueno esa es la cantidad que saco y no es así pero bueno estaba interesante de todas maneras es muy cómodo siempre lo llevo dentro de otro frasco más para que esté seguro la limpieza la hice siempre a la tardecita cuando terminé de trabajar entonces lo juntaba con la pipeta que es fantástico y va dentro del frasquito y así lo voy guardando limpio bueno conclusión hice lo que quise realmente la salida después de un año casi de pandemia o sea yo no he salido eso le debe haber pasado a casi todos ustedes así que fue la experiencia otra vez de la libertad de salir obviamente ahí arriba no hay contagios lo único que podés contagiarte es la fiebre del oro y bueno así que como les dije la caminata es dura a mí no me gusta mucho el tema de los pumas porque se han vuelto muy atrevidos están muy cerca pasan a un metro de la carpa a la noche siempre toda la actividad a la noche esa parte a mí no me gusta mucho no pasó nada pero no se van no se van aunque uno tenga el fueguito todo pero están muy muy atrevidos y parece que hay plaga en toda la zona han llegado hasta los pueblos hasta las poblaciones hasta los digamos los bordes de la ciudad así que fue raro pero fascinante también pero bueno cuestión acá se termina entonces esta vuelta del escape de la salida a la montaña fue un poco unos días menos yo había planificado 12 días pero para lavar 10 días completos pero la verdad que lavar 6 días y medio casi o sea 7 porque fui explorando cuando fui ascendiendo fue suficiente sobre todo porque bueno uno se mueve en un ámbito de la montaña y siempre es un poco cansador habrán notado en en el curso que se me iba creciendo la barba todo eso no tiene sentido andar cortándose la barba porque a mí me sirve también para protegerme de los rayos solares la misma barra un poco protege el reflejo del agua de las montañas todo el sol siempre ataca bastante la piel el reto fue fantástico fue fascinante así que bueno esto es la la el aporte mío de esta vuelta otras veces han sido viajes al norte que bueno todo el año pasado no lo pude hacer esperaré este año tal vez se venga algún viajecito y pueda mostrar otras técnicas bueno entonces les mando un abrazo y espero no haberlo aburrido con demasiado correr piedras ni nada por el estilo pero bueno es un poquito la cruda realidad del lavador de oro esto mi estilo es siempre el artesanal muy poco uso draga menos en esta zona muy muy este muy pocas veces o raro muy raro así que este es el sistema que han usado desde siempre los lavadores desde hace siglos atrás con muy poca variante por supuesto sin mercurio el mercurio antes también se usaba y todo pero no siempre especialmente se usaba en zonas donde el oro es mucho más fino acá no hace falta para nada así que tampoco se usó el mercurio tampoco he visto rastro de mercurio en los lechos rocosos se suele encontrar como me pasó en el norte en el norte he visto rastros cuando trabajas con el chupón en el fondo del río encontrás pelotitas de oro con amalgama oro con con mercurio bueno será hasta la próxima y bueno les mando un abrazo y gracias por visitar el canal nos vemos y gracias por ver y gracias por ver